...que en las próximas horas muchos tengan que retractarse por lo que han dicho, aunque lamentablemente todos conocemos que a la hora de acusar muchos se llenan la boca y a la hora de conocer la verdad las noticias pasan a un plano totalmente diferente. Así que lo único que queda en esto es esperar confiados la presentación... ...la ciudadanía de Tucumán, el quién es quién, que yo creo que ya hace años ha quedado por demás claro y ante el resto de los ciudadanos de nuestro país, el pensar seriamente en qué gobierno queremos de cara al futuro porque con señores como estos que mezquinamente llevan al debate temas tan dolorosos creo que no se conduce a ningún lado y mucho menos al progreso de nuestra nación. Bueno, evidentemente la clave aquí sería la confirmación concreta de una cosa o la otra. Obviamente es que cuando ustedes tengan las pruebas concretas van a poder saber quién era en definitiva el dueño de la verdad y si como Bussi dijo en el día de ayer, esto es una campaña montada de determinados sectores ideológicos o simplemente Bussi había cometido algún ilícito. Yo les puedo asegurar que confío tranquilo por conocer la verdad y lo único que espero es que él con la mayor seriedad posible tome la decisión de en lugar de poder ir por el lado que corresponde, que sería la justicia, utilizar los medios de comunicación que es una realidad incontrastable como método mucho más accesible de cara a la ciudadanía. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.